Y hablando de esas rolas, vamos a recordar esta canción, venga, sabroso, qué bonito. Una vez recuerdo, Ulises Monroy, venga, bonito, 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 todo mundo venga. Todo mundo a gozar, como me gusta esta canción, venga, tóxico, la banda de la C, abeja lo dice, hierro, cibernético, sumo, choc y yeñere, yeñere, desde septiembre con famoso, en el seco Puebla, que chula. Cántalo, cántalo. En un modelo, nuestra vida siempre fue. Cántalo, manito. Sufra. Ya supiste. Todo por todo. Si comprende. ¡Oh! Ya no me extraño. Perrazo pa' los tóxicos. ¿Y saben más de mujer? ¡Sí se la saben! Perrazo pa' quién? San Juanero. Échale los perros a los sanjuaneros. Escribimos capítulos de amor. Échale, güera, échale. Échate una sonrisita. Muy seria. ¡Tres! Lloraba de dolor. ¡Cómo dice la banda! Yo como actor fui pésimo. ¡Tú! Tú como así. ¡Fingiste bien! ¡Malditos coques! ¡Por tanto! ¡Valcevillo de Sechito! ¡Focker de Chihuita! ¡Cólico, Ryojer, Cannabis, Bobo Boy! ¡Para Guasta, Roder America, Tiger, Riva! ¡Para Mojo, Burrita, Fresa, Calaca! ¡Mochis, Pajariú! ¡Macizo, Mayate, Urión! ¡Variot de la Luz! ¡Todo! ¡Todo dice la banda! ¡Sí yo! ¡Echale los perros a los tóxicos! ¡Ay, echa tu milto paya, güey! ¡Estás cabrón! ¡Súbale, mamá! ¡Sí, mire! ¡Patroncito! ¡Jesucí Terrera! ¡Deja de estar de fresa! ¡Y ponte a bailar! ¡Pucha mis tambores! ¡Venga mi sabor! ¡No, no, no, no! ¡Ya te pasaste de sabor, Boricua! ¡Gili TV! ¡Cómo dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Desde el barrio Bravo de Pepito! ¡Dices Monroy! ¡Sebra! ¡Hasta con esta se gana, manito! ¡No! ¡Ah! ¡Ya viene el festejado! ¡Chulo maquillaje! ¡Brazo! ¡Pollo perro! ¿Por qué no la filmaste? ¿Por qué no la filmaste? ¡Brazo! Una novela tan romántica y tan cruel Que descrita con mis lágrimas crucer ¡Vamos a cantar a todos los demás! ¡Más no me extrañas! ¡Móxico, cántala! ¡Mi destino así es! ¡Cómo dice la banda! ¡Como actor! Fui pésimo ¡Yo como actriz! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo fingiste que... ¡Papi Kuponcito! ¡Martínez! ¡Balabren duches! ¡Elbucázar! Para Suzy y Merda Rigo, las generas En tu papel Fuiste única Yo solamente Te aplaudo El perdedor Fui yo Porque aún te amo Júpulo Cumbia Dance